RCR presenta Integrando Perú, análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país, con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos, amigos, una nueva jornada de Integrando Perú, desde Cajamarca, Jorge Luis Montero, adelante, se conecta. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú, le damos la bienvenida a Felipe Cantuarias, vamos a hablar de hidrocarburos y temas importantes que nos interesan a todos. Adelante, Pedro. Sí, tenemos un invitado especial, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el doctor Felipe Cantuarias. Bienvenido, Felipe. Pedro, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, el título de la jornada de hoy se llama Hidrocarburos en crisis. Es un tema que nos preocupa qué hacer para que cumpla su rol, sobre todo el gas natural, que es tan importante en lo que hoy se llama la transición energética. ¿Por qué no logramos, a diferencia de países vecinos, una mejor definición positiva de la cartera de proyectos? ¿Qué es lo que hace que Perú tenga tan baja producción en momentos en que sería importante un mejor performance en la industria? Sí, bueno, Pedro, Jorge, como ustedes saben, quizás para todos sus oyentes y televidentes, una pequeña descripción. Nosotros, oye, o el Perú, hoy depende de la importación de combustibles para suplir la demanda interna. Hoy nuestra matriz de hidrocarburos está compuesta principalmente por diésel y gasolinas que importamos al 75%. Esto hace que el Perú tenga una alta exposición a la volatilidad, tanto a los precios internacionales como a los riesgos de abastecimiento que nos hemos visto en los últimos años, no solamente por el tema del COVID, sino posteriormente por el tema de los conflictos en el Medio Oriente. Entonces, sin duda, tenemos una matriz de hidrocarburos que nos hace dependiente a la importación y afecta a lo que se llama la seguridad energética, es decir, el aseguramiento del abastecimiento. Pese a esta situación de riesgo, el Perú, sin embargo, fue en su momento un exportador neto de hidrocarburos. Recordemos que al final de la década de los 70 y mediados de los 80, el Perú producía alrededor de 200.000 barriles diarios de petróleo, lo cual hoy día ha retrocedido a tal nivel que producimos 40, 45.000, cuando lo que consumimos es alrededor de 250.000 barriles. La reserva probada mayor es la selva norte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la selva norte está en crisis? ¿Por qué hay una producción tan disminuida? Y ahí voy, pero es muy buena pregunta. Entonces, nosotros tenemos, hemos sido un país exportador de hidrocarburos, pero el día de hoy nos hemos vuelto un país importador neto de hidrocarburos. ¿Tenemos reservas? Por supuesto que tenemos reservas, no solamente en la Amazonía, sino también en el noroeste de nuestro país. ¿Pero qué es lo que ocurre, Pedro? Desgraciadamente, en los últimos años, por políticas desafortunadas de los diferentes gobiernos, el Perú se ha vuelto poco atractivo para la inversión en hidrocarburos, tanto para la exploración como desarrollo. Un reciente estudio, la consultora Arthur Delittle, encargado por PetroPerú, demostró que efectivamente el Perú tiene una regulación desfasada en cuatro puntos, y los voy a decir breve para no tomarles mucho tiempo. La primera es el tiempo que toma obtener una licencia y permiso para operar en el Perú. Hoy, si una empresa quiere explorar en la selva, en el zócalo o en el noroeste de nuestro país, le toma no menos de cuatro años. Es decir, se le exige un estudio de impacto ambiental simplificado, a diferencia de los otros países de la región, donde le ponen alfombra roja y para poder explorar hidrocarburos, toma entre cuatro y ocho meses. Lo cual es lo sintomático, Pedro, es que, por ejemplo, en el caso de minería, cuya exploración es un poquito más invasiva que en el caso de hidrocarburos. Recordemos que la exploración para tratar de encontrar gas natural y o crudo de petróleo es muy poco invasiva, mucho menor que minería. En minería, con un ITS o con un DAS, que es una declaración de, perdón, con un día, una declaración de impacto ambiental, que es muy simple, en tres, cuatro meses obtienes tu autorización para explorar. Eso no ocurre en hidrocarburos. Eso no saca al círculo de inversiones en primer lugar. Perdón, Felipe, estás diciendo que la ventanilla única virtual está mejorando sustantivamente en el subsector minería, pero no en el subsector hidrocarburos. Es correcto, Pedro. No solamente en la ventanilla única, sino me refería primero al plazo de obtención, porque en minería te piden una DIA, una declaración de impacto ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental simplificado, y para hidrocarburos nos piden un estudio de impacto ambiental simplificado. La diferencia entre uno de ellos son una DIA te toma tres meses, cuatro meses, un estudio de impacto ambiental simplificado en todo el proceso te toma cuatro años. El segundo tema es el que tú has mencionado, el número de licencias y permisos y la falta de predictibilidad. Lo que pasa es que en el sector hidrocarburos no tenemos ventanilla única y hay una falta total de predictibilidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier entidad del gobierno, así su opinión no tenga carácter vinculante, puede interrumpir todo el proceso de obtención de licencias y permisos. Entonces, mientras en minería la ventanilla única y la reducción de los trámites administrativos ha incrementado la predictibilidad, eso no ha ocurrido todavía en el sector hidrocarburos. Ahora tú has dado un muy buen punto. ¿Por qué no? Porque en estos dos primeros temas no replicamos lo que haces en minería. Un día para hidrocarburos y también una ventanilla única para obtención de licencias y permisos. Eso, sin duda, nos generaría ser nuevamente atractivos para la inversión. Y el tercer tema, Pedro, tiene que ver con el famoso tema de regalías en el Perú. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los otros países de la región han actualizado su modelo de regalías para tomar en consideración la situación del precio internacional de los hidrocarburos y también el tema de la ubicación del lote. Y tú sabes, Pedro, Jorge, ustedes entienden muy bien que los costos de producción de un lote en la selva son muy distintos que los costos de producción de un lote en la costa, en el noroeste. Definitivamente, un costo en la selva tiene un costo de producción que puede ser hasta dos veces y medio, tres veces el de la costa. Y en consecuencia, tú no puedes pretender un sistema de regalías inflexible que quiera cobrar lo mismo en la selva que en la costa. Entonces, este es, sin embargo, Pedro, un tema que ya se ha venido discutiendo hace muchos años y que está listo para ser aprobado, pero está parado en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la razón por la cual no se aprueba? Una muy sencilla. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas paga el canon de hidrocarburos con las regalías que obtiene. Es un tema de caja del gobierno y eso impide que se apruebe un nuevo reglamento de regalías y esto nos saca del circuito internacional, no nos hace competitivos. Tú sigues todavía cobrando regalías que pueden ir por el orden del 40, 50 por ciento para lotes, cuyo costo de producción es infinitamente mayor. Perdón, Felipe, pero tuve conocimiento de un importante, proyecto ya con contrato firmado en la selva norte y se hizo la misma pregunta y esta empresa más bien ha pedido irse del Perú, ha informado su decisión de irse y se le dijo cuál es el problema, regalía, permisos y me llamó la atención. La respuesta fue el principal problema es que el Estado peruano no es capaz de administrar eficientemente el territorio y se presentan obstáculos con población local, que no necesariamente es nativa, población que puede ser colona, pero que pueden poner en jaque una operación y el Estado no responde y eso puede afectar severamente la economía de un proyecto. ¿Es así? Sí. Es muy correcto lo que dices, Pedro. El cuarto punto que iba a mencionar justamente es la falta de predictibilidad y seguridad jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este lote que está ubicado en la selva y en la frontera con Ecuador? Es que el gobierno peruano no tuvo la capacidad de poder garantizarle la seguridad jurídica. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el Ministerio de Cultura inició un proceso en el cual declaró que era una zona donde había potencial presencia de poblaciones no contactadas y con esto quiso hacer todo un proceso de consulta previa y excluir este territorio del desarrollo económico. Claramente un atentado a la seguridad jurídica que afecta de manera directa no solamente a las operaciones en la selva sino en diferentes territorios y, por ejemplo, no solamente con este tipo de declaraciones. Otro tema es con las áreas naturales protegidas. Yo creo que no hay nadie en nuestro país, Pedro, que esté en contra de proteger nuestras zonas naturales. El problema que hay con nuestro modelo de áreas naturales protegidas es que viene del año 97 del gobierno de Fujimori, en un contexto totalmente distinto. Hoy, en todos los países del mundo, y Pedro, tú eres un experto en esto, todos los países que declaran áreas naturales protegidas permiten la coexistencia de actividades económicas. Entonces, por ejemplo, se acaba de aprobar el área natural Mar de Grau en el norte de nuestro país. ¿Quién no está a favor que se proteja nuestro océano? ¿Pero qué ocurre? Esa declaración de área natural protegida excluye el desarrollo de toda otra actividad económica. El turismo excluye la pesquería y excluye también el hidrocarburos. Perdón por la observación, Felipe, pero la información que tengo es que el área natural protegida creada en el mar del noroeste peruano, siempre que pase por un previo examen de adecuación al plan de manejo ambiental, podrían perfectamente desarrollarse actividades como las actividades preexistentes de hidrocarburos. El problema sí existe en Candamo, donde el tipo de área natural protegida aparentemente haría que no podría coexistir con la actividad de exploración y desarrollo de hidrocarburos. ¿Es así? ¿La precisión es importante? Pedro, lamentablemente no es así. Y desgraciadamente tenemos ya hasta tres precedentes donde se han declarado áreas naturales protegidas después que ya se habían asignado lotes, donde esa declaración de impacto ambiental, perdón, declaración de área natural protegida fue utilizada por activistas ambientales que les interpusieron acciones judiciales y obtuvieron sendas en resoluciones del Poder Judicial prohibiendo el desarrollo de otras actividades económicas en esas áreas. Pero vayamos a la zona de influencia de Camisea. Tenemos una planta de operación de Pisco que está en la zona de influencia de Camisea y esto es un área natural protegida, zona de amortiguamiento de un área natural protegida y ha sido compatible la industria con la zona de amortiguamiento de un proyecto. Es decir, tenemos testimonios concretos de convivencia de la industria con prácticas muy cuidadosas. Por supuesto que sí. Camisea es un excelente ejemplo, ¿no? Por eso que el caso de Candamo claramente sí puede haber coexistencia. Separemos dos cosas, por favor, Pedro, ¿no? La realidad de que puede haber coexistencia y de hecho no solamente. Un excelente ejemplo es Camisea y por eso en Candamo no tendría porque haber ningún problema en la medida que se haga un trabajo como en Camisea amplio de involucramiento de todos los estijoles. Yo me estoy refiriendo más a la parte regulatoria legal, Pedro, que es justamente donde voy. Yo coincido plenamente contigo. Hay absoluta capacidad de coexistencia económica de actividades como hidrocarburos, que es el mejor ejemplo es Camisea. El tema es que la regulación en el Perú no genera esa predictibilidad y seguridad jurídica y eso es lo que se quejan los inversionistas. Es lo que te comentó este inversionista que decidió irse del Perú. Se necesita que la regulación garantice la predictibilidad y la seguridad jurídica. A eso a eso vamos, pero claramente la coexistencia es posible. Pedro, a ver, este uno va al Golfo de México, ¿no es cierto? Y ve pues la coexistencia de actividades de hidrocarburos, de pesca, de turismo conjuntamente con la protección de un área natural. Si uno va a países que viven del turismo, uno va a Aruba, tú no sé si has tenido la oportunidad de ir, Pedro, tú vas a las playas de Aruba y ves las plataformas al frente. Y Aruba es claramente un país que vive el turismo. Eso ocurre con las playas, las playas del norte también, pero la principal fuente de ingreso de la Reserva Nacional de Paracas es precisamente el apoyo que recibe de Camisea, del proyecto de explotación del gas. Sí, y la principal fuente de biodiversidad en el norte son las plataformas. Es decir, ¿por qué hay presencia de ballenas? ¿Por qué hay presencia de una serie de especies? Es por justamente las plataformas. Entonces, sin duda, hay una coexistencia. El tema, al punto que voy, Pedro, es que el Estado debería garantizar justamente que esa coexistencia económica, o sea, coexistencia de actividades económicas con un área natural exista, porque eso es un beneficio para la región. Fíjate, Pedro, se declara la área natural protegida del mar de Grau y lo que quiere la gente en el norte es que se pueda seguir pescando y que se pueda hacer actividades económicas, ¿no es cierto? Y que también hay hidrocarburos. Mientras se respete, obviamente, el medio ambiente. Y eso, con las tecnologías que hay ahora, Pedro, tú lo sabes, la exploración de hidrocarburos es lo menos invasiva que hay. Es lo menos invasiva que hay. O sea, es una de las industrias que ha minimizado todo impacto ambiental. Muy por encima. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero claramente los que sabemos del tema minería de hidrocarburos, el sector hidrocarburos es infinitamente menos invasivo que minería. Y es mucho más respetuoso de no solamente los impactos ambientales, sino los impactos visuales y otros, ¿no? Entonces, la verdad, Pedro, que lo que hemos nosotros venido ya pidiéndole a los gobiernos anteriores, y también lo hemos hecho este gobierno, es que se apruebe un paquete de reforma que reactive la industria de hidrocarburos, lo que hemos llamado un shock de confianza, Pedro, que involucre estos temas que estamos conversando, ¿no? Adelante, Jorge. Sí, claro. Felipe, bien. Sí, conozco bien el tema de cómo se manejan las cosas en minería. Estuve en el viceministerio, en el gobierno de transición y emergencia, y un poquito más con Castillo, y ya no se pudo más, obviamente. Yo como peruano y como exfuncionario público, evidentemente hago votos porque el Perú pueda en algún momento realmente desarrollar de una manera sostenible sus recursos en hidrocarburos, no solamente los petróleos, sino también el gas, que es crítico y sustancial para nosotros. Clarísimo, Felipe, es importante impulsar con la misma pasión con la que se impulsa la minería, también hacerlo con la industria de hidrocarburos. Esto está muy claro. Pero yo quisiera preguntarte un poquito sobre las oportunidades de mejora en el sector de hidrocarburos. Tú tienes un rol muy claro, eres la cara visible, eres el personaje que expresa y representa la opinión de las industrias de las industrias de hidrocarburos y de los gases en Perú. Está muy bien, así tiene que ser. Pero me imagino que deben haber algunas oportunidades de mejora. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque así como en minería tenemos una leyenda negra espantosa, que es muy difícil remover del inconsciente colectivo, en el petróleo también hay su leyenda negra y no solo vinculada a Petro Perú, a la refinería de Talarán. También ahí hay una mochila gigante, pero no solamente. Se habla de lotes abandonados en la selva, una chatarrería espantosa, este descuidos ambientales en el zócalo continental y también se habla de eso en el taluco en la parte de los desiertos del norte. O sea, hay algo ahí que no funcionó bien en algún momento y que por supuesto eso pues es combustible para los antitodos, ¿no? Para los antitodos que están en todas partes. No sé, Felipe, si podemos hacer un pequeño ejercicio en los términos que tú prefieras. Una, digamos, una exploración de las oportunidades de mejora que tendríamos en la operación petrolera, en la operación gasífera para poder un poquito remontar, ayudar a remontar esto y ponernos de acuerdo de una manera más fácil, no sé si más fácil, pero ponernos de acuerdo con el Estado que tiene sus temores, que tiene sus miedos, sus presiones de todos lados. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este tema de las oportunidades de mejora? La tecnología ha avanzado muchísimo y creo que las nuevas operaciones hoy son social y ambientalmente muy responsables. El nivel de impacto tanto al ambiente como al entorno de los lotes de petróleo y gas ha cambiado sustancialmente, pero debo reconocer, como dices tú, Jorge, que pues venimos heredando unos pasivos ambientales que afectan la reputación de la industria. Eso no lo vamos a negar. De hecho, hay lotes abandonados que no tienen un responsable y que genera una exposición de impactos ambientales y que la población... Felipe, perdón la interrupción, pero hay lotes con responsable, pero que no han cumplido con su plan de abandono. Eso también es cierto. Sí, y a eso va por eso, Pedro. Primero tenemos algunos lotes que son huérfanos, donde hay una responsabilidad del Estado, y segundo tenemos lotes donde sí hay responsables, que es el sector privado, donde efectivamente no se han hecho los procesos de remediación y de cierre o abandono que se requieren, ¿no? Y eso es sin duda un déficit de la industria, ¿no? Si vamos al tema de los pasivos ambientales huérfanos, ahí hay una responsabilidad del Estado. Tú lo conoces, Jorge, porque bien, porque estuviste en el ministerio. Ya se ha venido conversando hace muchos años un esfuerzo por parte del gobierno, se ha creado un fondo para la remediación de pasivos ambientales, comenzando por la remediación de los pasivos del antiguo lote 1AB, lo que hoy día se llama el lote 192, que en su momento tuvo Oxy, que después lo tuvo Plus Petrol. Ahí hay más de 2.000, 3.200 sitios identificados y hay un fondo que administra Profonampe, que tiene años esperando su ejecución, ¿no? Eso es mi relación con algunos pasivos ambientales huérfanos. Si bien hay una discusión ahí sobre la responsabilidad, lo que está claro es que o una regulación ineficiente o una mala gestión del gobierno y varios de estos sitios, estos impactos ambientales han quedado sin un responsable. Pero también tenemos otros lotes, como dice muy bien Pedro, que sí tienen un responsable, que no han cumplido con el plan de abandono. Y creo que ahí es donde necesitamos una presencia sólida del Estado. Definitivamente para el sector hidrocarburos es fundamental que todas las empresas cumplan sus obligaciones. Y lo más importante es con los planes de abandono o el cierre de la concesión, ¿no? Creo en ese sentido, y lo dices tú muy bien, Jorge, no es solamente un problema de PetroPerú. Tenemos problemas con otras empresas y en ese sentido nosotros hemos venido apoyando de manera decidida no solamente la formación de estos fondos para la remediación de pasivos ambientales, sino una regulación y una fiscalización más efectiva por parte del gobierno. Nosotros estuvimos apoyando al Ministerio de Energía y Minas en el fortalecimiento de la unidad gestora de fiscalización en previsión de los planes de abandono para los lotes cuyos contratos estaban por terminar y que han sido ahora nuevamente asignados. Pero definitivamente los titulares anteriores tienen que cumplir esos planes de abandono. Entonces, has dicho bien, Jorge, efectivamente, hay lotes como lotes en el mar que han cambiado de operador, pero que se requiere completar el plan de abandono. Yo creo que ahí, y ese es uno de los problemas en el Perú, cuando hablamos de una debilidad institucional, no solamente nos estamos refiriendo a los temas que hemos mencionado antes de falta de predictibilidad y seguridad jurídica para garantizar las inversiones. Creemos también que tenemos una debilidad institucional para el cumplimiento de las normas, ¿no? Y nosotros como gremio definitivamente que apostamos por la institucionalidad estamos totalmente de acuerdo. De hecho, hemos trabajado la mano con el Ministerio de Energía y Minas para identificar aquellos pasivos ambientales que tienen responsables y que tienen que cumplirlos. Nosotros estamos comprometidos con no solamente acompañar al Estado en el reclamo, sino también exigir por medio de lo que nosotros podemos, autorregulación, exclusión de empresas, que cumplan con esas obligaciones. El tema ahí termino, Jorge, es que es bastante complejo porque, ¿sabes qué? Tú te pones a ver, muchas de estas empresas que tenían planes de abandono, como dice Pedro, terminan iniciando procesos arbitrales o juicios y esto hace que se debilite totalmente el rol de fiscalización del Estado, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema institucional ahí y creo que tenemos que resolverlo. Otros países lo han hecho de manera muy eficiente, Pedro, tú lo conoces. O sea, no es ciencia nuclear, ¿no? Yo creo que tiene que ver justamente con esa institucionalidad que todo el mundo exige. Y es cierto, si nosotros pedimos predictibilidad y seguridad jurídica, mejores condiciones para invertir, también necesitamos una mayor institucionalidad. Y justo me permite introducir el tema que yo sé, Pedro, que quieres tratar, que es el tema de la transición energética, ¿no es cierto? La transición energética que nos viene no solamente implica un cambio de nuestra matriz energética, nuestra dependencia a combustibles fósiles, sino que adicionalmente requiere un cambio regulatorio, pero también un mecanismo de fiscalización diferente. O sea, necesitamos autoridades muy fuertes que permitan que en esa transición energética se pueda hacer de manera ordenada para beneficio de todos los peruanos. Entonces, de hecho, yo creo que uno de los problemas que enfrenta el sector hidrocarburos, además de tener un marco regulatorio que no es competitivo, es que también estamos desfasados en la parte de fiscalización y control, para que de esa manera podamos tener más confianza de la sociedad en que el sector hidrocarburos y esta transformación hacia una matriz más limpia se pueda hacer, ¿no es cierto?, preservando el medio ambiente y también el derecho a las comunidades. Sí, pero antes de hablar de la transición energética, que es un tema importante y no podemos terminar esta conversación sin hacerte la pregunta pertinente, yo quería preguntarte por PetroPerú. PetroPerú estuvo a punto de quebrar con el directorio del que yo formé parte, se tuvo que poner el cargo a disposición como una señal muy fuerte para pedir la reacción del Poder Ejecutivo y se dio la reacción con un decreto de urgencia, porque si no hubiera salido ese decreto de urgencia, la relación deuda-patrimonio hubiera obligado por la Ley General de Sociedades a declarar la quiebra de PetroPerú. Los bonos de PetroPerú que estaban en una condición de bonos basura, así es el lenguaje en el mundo financiero, se dispararon. Volvió el mercado a recuperar la confianza, el mercado internacional en PetroPerú. Y hace pocas horas he leído con evidente preocupación una noticia que viene de afuera, que los bonos de PetroPerú han vuelto a caer. ¿Cómo explicas tú esta situación? Bueno, la explicación es muy sencilla, Pedro. El nuevo directorio, la nueva gerencia general no está inspirando confianza, porque la lectura del mercado es que no van a implementar el plan de reestructuración que dejó el directorio anterior y que todos nosotros hemos apoyado. Justamente hoy acabamos de emitir, Pedro, un comunicado como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que me va a permitir de leerte solamente el titular que dice, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, nuevo directorio de PetroPerú, debe cumplir con las medidas de reestructuración aprobadas por el gobierno para recuperar la confianza de inversionistas y de los peruanos. Como presidente del SPH, considero fundamental que se cumpla con las obligaciones establecidas por el decreto de urgencia que aprobó la reestructuración a fin de asegurar la sostenibilidad. Y lo que estamos pidiéndole al directorio de la nueva gerencia general es que cumpla con esas obligaciones que están en el decreto de urgencia, lo cual incluye a la elección de un gestor privado para la administración de PetroPerú y la implementación del plan de reestructuración que dejó el directorio al que tú participaste, Pedro. Así que nuestra posición es de total respaldo. ¿Cuál es la lectura del mercado? Que este directorio y esta gerencia general no está convencida de que ese sea el camino correcto y por eso la caída en los bonos. Nosotros creemos que si queremos restaurar la confianza de los inversionistas para que PetroPerú nuevamente sea atractivo, tienen que seguir el derrotero, el plan que ustedes propusieron, Pedro. No hay otra solución para PetroPerú, sino de lo contrario, vamos a terminar en unos meses en la misma situación que ustedes heredaron. Otro tema que preocupa es la informalidad en el sector hidrocarburos. Leí que un porcentaje bastante grande, por ejemplo, del parque de balones de GLP no reúne condiciones de seguridad para estar siendo utilizados por los millones de hogares. El GLP tiene un peso protagónico en la economía de las familias peruanas. Es la verdad, pero ¿por qué no se ha logrado, después de tantos años y tantas ideas planteadas, darle seguridad al balón, que es el, digamos, este revestimiento que le da la garantía de que su manipulación no va a generar riesgos para algo tan básico como es la cocción, el preparar los alimentos en la cocina? ¿Qué hacer para solucionar este problema de seguridad? ¿Y cuál es la recomendación que harías? Porque es un porcentaje muy alto de balones que no tienen garantía. Sí, Pedro, tú sabes que el modelo peruano, desgraciadamente, ha promovido el fraccionamiento, la fragmentación de la industria y tenemos el día de hoy ciento y tantas plantas envasadoras, ochenta y nueve marcas. Está muy bien la competencia, pero lo que ocurre el día de hoy es que al final ninguna de las marcas tiene una participación importante en el mercado y lo que es peor, cuando entramos a la parte de comercialización y distribución, esto está totalmente fragmentado y gran parte de esa cadena de comercialización es informal, que es lo que tú señalas. Y ahí lo que se producen son desde los que se llaman los balones hechizos, o sea, adulterados, pasando por la falsificación de balones de gas, utilizando otras marcas. Entonces, ya ha habido un intento muy grande por parte de la Sociedad Peruana de Gas Licuado de lograr formalizar toda esa cadena. Y hay dos o tres acciones, Pedro, que creo se han propuesto que no se han implementado, que deberían mucho. Uno, el primero es la trazabilidad, ¿no es cierto? Que hay una trazabilidad del balón de gas que sale de una marca y cómo llega al mercado. Eso es fundamental, que solamente puedan haber marcas que están vinculadas a una planta envasadora y que esa planta envasadora, si bien no es la titular del transporte, sí puede haber una trazabilidad. La segunda cosa, Pedro, es que ya se mapeó toda esa cadena informal. Esa cadena informal, Pedro, no solamente es la adulteración de balones de GLP, que generan un riesgo a la seguridad de las personas y de las instalaciones, sino que además tiene un enorme nivel de evasión tributaria, y lo que es peor, y que gran parte de esa cadena de transporte, como ocurrió en el lamentable accidente de Vía El Salvador, son cadenas informales cuyos choferes no tienen seguro, no están en planilla, no tienen los estándares de seguridad adecuados. Entonces, lo que se ha planteado ahí es que con la trazabilidad se establezca un mayor control por parte de Sunafil y de Sunat para que de esa manera la cadena se vuelva totalmente formal en garantía. ¿Puedes traducir la palabra, puedes explicar qué significa trazabilidad? Trazabilidad significa que cualquier balón de gas tiene que estar vinculado a una marca, y en consecuencia la planta envasadora tiene que ser la responsable de asegurarse su llegada al punto de venta y su regreso, y en consecuencia de esa manera no pueden haber balones de gas que no estén vinculados a una marca, y que tienen que entrar a un mecanismo de intercambio de balones de gas de tal manera que se facilite, pero siempre entre estas marcas. Entonces, el control, si queremos llamarlo del balón de gas, va a ser mayor. Se ha visto varias alternativas, Pedro, puedes ponerle un chip al balón de gas vinculado también a la marca, con lo cual le da mayor control, ¿no? ¿El balón de fibra de vidrio también? ¿Perdón? ¿El balón de fibra de vidrio también es una solución? Bueno, mira, eso entiendo lo han revisado porque es un modelo que hay en España o en Paraguay, si no me equivoco. Se conversó con la Asociación de Estaciones de Servicio, y lo que se ha visto es que no funcionaría por temas de seguridad y por un tema también de la cadena de abastecimiento. De hecho, lo que yo veo es la industria de GLP muy activa, sobre todo las empresas formales, obviamente, buscando garantizar la seguridad, y ahí creo, Pedro, hay una enorme oportunidad de reforma también. Recordemos que hoy el GLP es sin duda la energía más importante en los hogares peruanos. Hay casi 7 millones de hogares que usan GLP, y en consecuencia necesitamos garantizar su seguridad, ¿no? Y eso es fundamental. Y además necesitamos que esas familias también reciban el balón completo, ¿no? Porque gran parte del problema también con la adulteración es que te venden un balón de 10 kilos, pero en la práctica pesa 9 kilos, 8 y medio, y engañan a la gente. Entonces, y ese balón de gas muchas veces va a gente, a familias vulnerables, que realmente le cuesta mucho esfuerzo para comprar ese balón de gas. ¿Fiscalización? ¿Tú dirías que falta fiscalización de parte de Ocinermín? Sin duda. Y ese es uno de los grandes retos que hemos venido durante mucho tiempo hablando con Ocinermín. Ocinermín se ampara en el hecho de que ellos no tienen como mandato el tema de fiscalizar el sector informal, Pedro. Y creo que eso es un grave error, porque al final lo que interesa es que la comercialización de GLP de balones de gas se haga de la manera más controlada y fiscalizada para el beneficio de los consumidores finales. Y eso no está ocurriendo. No hay fiscalización. Felipe, a ver, tú has mencionado un buen punto este, pero quiero retroceder un poquito a una cosa bien básica para que todos los peruanos entendamos un poquito cómo es nuestro país. Se habla de que el Perú es un país minero. Obviamente que lo es. Eso está muy claro, porque las empresas mineras en el Perú exploran, no tanto como debieran, pero han explorado mucho. Se habla de la minería peruana de siglos, en fin, etc. Perú, país minero. De acuerdo. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero cuando dices 1980 producíamos 200.000 barriles de petróleo y ahora estamos en 45.000. A ver, deberíamos estar en medio millón o en 600.000 o en un millón, pero teníamos 200.000 en 1980, han pasado casi 50 años y deberíamos estar en el triplo. No es así. Estamos en la cuarta parte. Algunas personas dicen de que el Perú, que no es un país con un potencial y de hidrocarburos sustancial, como el Ecuador que tiene ahí, etc., etc. Otros dicen que no, que no, el recurso no está debidamente explorado, etc. Ya está. Falta información, falta ahí inversión. Tú, como presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que estás en esto todo el día, toda la vida, ¿qué percepción tienes, qué información puedes compartir con nosotros respecto al potencial y a la calidad de hidrocarburos que tiene el Perú? ¿Realmente podríamos llegar a ser un país bien manejado, con la normatividad correcta, con los incentivos correctos, con el compromiso de las empresas privadas de hacer las cosas bien? ¿Podríamos realmente llegar a ser, no te voy a decir una potencia, porque me parece que para eso no es, pero podríamos llegar a ser un país de medio millón de barriles a año, un guión de barriles a año o no? A ver, dos puntos ahí, Jorge. Primero es la transición energética que implica ir sustituyendo nuestra dependencia al diésel y gasolinas va a tomar tiempo, ¿no? Algunos hablan de décadas. Esto quiere decir que nosotros vamos a seguir dependiendo de gasolina y diésel. Entonces, no explorar y no producir diésel y gasolina y seguir dependiendo de la importación parecería una política equivocada. Sin embargo, ha sido lo que han venido implementando los gobiernos anteriores. Yo he tenido la oportunidad de discutir este tema con el MEF y el equipo económico siempre ha pensado que es mejor importar. Gravísimo error, porque cuando el precio se dispara por encima de la Ocienda, la Unión Europea, durísimo. Ahora, nosotros tenemos potencial, por supuesto que tenemos potencial, ya con reservas probadas. Mira, te voy a hacer un ejercicio sencillo, Jorge. En la selva, ¿qué tenemos? Y ahí Pedro no me va a dejar mentir, que es un experto del tema, sabe mejor los números que yo. Hoy tenemos el principal productor de expet total, alrededor de 20.000 barriles diarios. Tenemos el lote 192, que desgraciadamente estamos con los problemas de alta mesa, pero si el lote 192 entra a producir nuevamente, vamos a tener por lo menos 15.000 barriles más. Tenemos el lote 8, que dejó el Plus Petrol, que ya se ha asignado, que ahí podemos tener entre unos 10.000 barriles adicionales. Tenemos el lote 64, que está en la selva pegado al Ecuador, que lo tenía Geopar, que ahora lo tiene Petro Perú. Ahí se estima que podría haber una producción no menor de 30.000 barriles. Y si a eso le sumamos los dos lotes que dejó Perenco, el 67 y el otro no me acuerdo, ahí son otros 15.000 barriles de producción. O sea, nosotros hicimos un ejercicio, Jorge, en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y está claro que con una buena política de promoción, el Perú debía triplicar su producción de hidrocarburos en los próximos años. ¿Qué se requiere para poder sacar ese crudo de la selva? Se requiere un cambio al marco regulatorio, que hemos hablado en los puntos con Pedro ahora, y un último punto, que es que funcione el oleodócto, porque si no, ¿cómo lo transportas? Entonces, Perú podría triplicar su producción de crudo muy rápidamente. Pero no solamente eso, Jorge, y eso es importante que todo el mundo, los televidentes y oyentes y ustedes lo entiendan. Cuando uno explora para hidrocarburos, no sabe si va a encontrar en el lote crudo de petróleo o gas natural, o eventualmente tiene la suerte y encuentra los dos, o es un pozo seco. Pero entonces, tú no sabes en el fondo si el lote va a ser un lote de crudo o un lote de gas natural, o ambos. Entonces, si queremos reponer nuestras reservas de gas natural, que requieren más exploración, necesitamos seguir invirtiendo en exploración de hidrocarburos. De hecho, Pedro ha mencionado el tema de la reserva de Candamo, lo cual nos permitiría reponer parte de nuestras reservas de gas natural, porque ya es un lote que tiene reservas de gas natural, pero no es suficiente. Entonces, necesitamos seguir invirtiendo en exploración. Y por eso es que nuestra exigencia al gobierno de que se apruebe este paquete de cambio regulatorio en el sector hidrocarburos para reactivar la inversión en exploración. Entonces, porque podríamos triplicar nuestra producción sin problema, y por favor, Pedro, tú que eres un experto, no me vas a dejar mentir, nosotros deberíamos estar produciendo 120.000 barriles, 130.000, o sea, la mitad de lo que consumimos, y una buena política de promoción de hidrocarburos nos permitiría probablemente incrementar. Ahora, que si vale la pena ir más allá, yo te diría que con la transición energética, lo que requiere el Perú es incrementar su producción de crudo para reducir su dependencia a diésel y gasolinas, pero invertir a su vez en ir desarrollando una matriz energética balanceada que nos permita acelerar la transición. Entonces, yo iría a ambos lados. Para mí el tema de... Sí, Felipe, precisamente sobre la transición energética, te hago la pregunta, ya que tú has tocado ese tema. Si hay una norma que ya aprobó el Ocinermin, que obliga a los inversionistas de energías renovables en el mercado eléctrico a tener su almohada en cada proyecto, es decir, un sistema de almacenamiento, de respaldo. Segundo, si la propuesta normativa para que compita de igual a igual la energía solar permite que haya, si bien con cursos de 12 horas, estos estén vinculados a paquetes de 24 horas de venta en bloque de electricidad. Si hay una norma expresa en este proyecto de ley que alude a la necesidad y obligación de un sistema de almacenamiento de energía, ¿no te parece un error que no se permita que se ajusten las reglas de juego para que el Perú pueda solucionar este problema que tenemos para los próximos cinco años de falta de generación competitiva, que puede poner en jaque a la gran minería y también a las familias, porque se empieza a disparar la tarifa eléctrica por el uso y abuso de diésel en generación térmica? ¿No te parece que es bueno e importante que esta solución tenga el apoyo de todas las partes involucradas? Mira, Pedro, a ver, y creo que para poner un poco de contexto, nuestro sistema eléctrico el día de hoy tiene una alta dependencia a la hidroenergía, o sea, el 53% de nuestras matrices de energía hidroeléctrica. En teoría, porque puede pasarnos lo de Ecuador y Colombia en un estrés hídrico brutal. Por eso, para situarnos, ¿no? Y luego un 43% a gas natural y luego el adicional, principalmente energías renovables no convencionales que han ido creciendo, casi un 6%, un poquito más, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha pasado? En 2022 y 2023 tuvimos años secos, una menor cantidad de lluvias y, en consecuencia, se tuvo que incrementar la participación del gas natural hasta donde llega, porque ya está saturado el sistema por el tema del ducto de camisea, como sabemos, y, en consecuencia, necesitamos suplir esa menor generación hidroeléctrica con las centrales frías. Y las centrales frías o las centrales de reserva en el Perú son centrales de diésel que, como dije antes, importamos al 75%, que es un costo altísimo, pero además un impacto ambiental enorme, ¿no? Porque es 90% más contaminante que el gas natural. Entonces, tener nuestra reserva eléctrica en diésel no hace ningún sentido y ya nos ha costado 3.500 millones de dólares estos dos años secos que tuvimos y, en consecuencia, el fenómeno climático se está haciendo más constante, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que todos coincidimos, Pedro, que necesitamos ir sustituyendo nuestra reserva fría de diésel hacia el gas natural, pero eso pasa por una inversión en infraestructura de ductos que no va a ocurrir de un momento a otro. De hecho, la gran oportunidad es este anuncio de TGP del nuevo ducto por la Costa Sur, ¿no es cierto?, que va a ayudar a la petroquímica, pero también al tema de incrementar la capacidad de transporte del gas natural y eso va a ayudar a que podamos sustituir esas reservas frías de diésel por una generación térmica de gas natural. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? En el Interim tenemos una exposición, como tú lo has señalado, y lo que ha afirmado el Código es que la mejor forma de reducir nuestro riesgo de dependencia a una generación diésel altamente costosa y contaminante es incrementar la participación de las energías renovables no convencionales en el grid eléctrico, es decir, la participación de las solares. En ese sentido, nosotros hemos manifestado que estamos de acuerdo con la incorporación de las energías solares en el grid como una solución de corto plazo, corto-mediano plazo, mientras la solución estructural, que es la de reemplazar las reservas frías de diésel por generación térmica de gas natural, que ingresa en las energías solares. Y en ese sentido, lo que hemos mencionado es que sí es importante que se hagan en igualdad de competencias. Tú has explicado muy bien que lo importante es que se consideren todos los costos totales. Y en segundo lugar, el debate sobre este tema de las 12 horas a 24 horas. Creo que ambos temas, Pedro, como los hemos conversado, se han ido aclarando. Y por eso nosotros sí estamos de acuerdo con que se promueva esta regulación. Tú sabes que la norma que está en el Congreso tiene un capítulo, además del tema de un cambio en el sistema, en las reglas de las distribuidoras. Nosotros no tenemos ninguna distribuidora generadora en la sociedad perno de hidrocarburos. Eso no es realmente nuestro tema. Pero entiendo que esa normatividad, que es necesaria, en gran medida se ha visto trabada por estos temas de cambio en la regulación de las distribuidoras. Y creemos que si ese capítulo se retira de la ley y se establece una regulación que desde nuestro punto de vista está mejor recogida en el dictamen de minoría, esta norma debería ser aprobada, Pedro, porque es necesaria para reducir nuestra dependencia. Vuelvo a repetir, a una generación térmica de diésel altamente contaminante y costosa. Felipe, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero sobre todo en el capítulo minero, se está hablando mucho de un nuevo paradigma de la minería. ¿No es cierto? Basado fundamentalmente en conceptos de desarrollo territorial y negocios tipo share value, ¿no? Es decir, a ver, lo digo en breve, ¿qué significa que la minería aporte al desarrollo territorial? Significa que los recursos de la minería que llegan al territorio vía canon, vía regalías, vía 50 impuestos más, más la inversión en responsabilidad social empresarial se invierta en el desarrollo del capital humano, se invierta en desarrollo de infraestructura básica, de comunicación, conectividad, etcétera, y se invierta en negocios sostenibles alternativos a la minería. Es decir, otras cosas, agroexportación, turismo, industria, comercio, etcétera, etcétera. Y en un esquema de share value, un esquema de valor compartido donde la empresa minera invierte para reducir costos, mejorar externalidades, y esa inversión para esas cosas impacta positivamente en la sociedad. Dime, cuéntanos, A ver, yo no sé por qué hay la sensación de que las empresas petroleras tienen menos arraigo territorial que las empresas mineras. Supongo que es porque las empresas mineras pues están en medio del campo, rodeado de comunidades campesinas, y están así, ¿no? En la ruralidad peruana que ya, la gente las ve. En cambio, los campos petroleros o están en el mar o están en los desiertos, están en las selvas, zonas menos habitadas, zonas menos transitadas, se les ve menos y se siente un menor arraigo. Pero independientemente de eso, que probablemente sea cierto, ¿tú qué crees que la industria petrolera de los hidrocarburos, fue una camisea que tiene un éxito relativo, interesante, también podría adoptar un esquema de desarrollo territorial, un nuevo paradigma de invertir en el desarrollo territorial, de invertir en las fuerzas vivas del territorio, de hacer negocios share value? ¿Tú crees que este paradigma minero, nuevo paradigma minero, ahora que se habla todos los días de eso, en todas las reuniones, en todos los expocobres, perumí, es la voz, ¿tú crees que eso podría también ser parte de la estrategia de la industria de los hidrocarburos? Porque de hecho lo es. Yo te diría que no es un paradigma solamente de la industria minera, es un paradigma de la industria extractiva. Y de hecho en el Perú lo tenemos. Recordemos que el monto que pagan las empresas de hidrocarburos en el Perú por Canon y Regolías es muy grande, y esos recursos regresan principalmente a las regiones. Este enfoque territorial que tú mencionas es fundamental. Ahora, de hecho yo cambiaría un poquito ese paradigma en el sentido de que esto es realmente un cambio de enfoque para el sector empresarial. De hecho, hace unos años se decía que el sector empresarial no tenía que reemplazar al Estado. Si vemos las encuestas, la gente lo que quiere es un mayor compromiso y involucramiento del sector empresarial para la solución de sus problemas. No solamente que pague su regalía, Canon, impuesto a la renta, sino que se comprometa realmente al desarrollo territorial. Y creo que en ese sentido el sector empresarial ha entendido que se necesita un cambio de gestión en relación con el entorno. Y esto pasa no solamente por el sector minero e hidrocarburos. O sea, en aquellas regiones donde hay presencia importante en minería e hidrocarburos, hay también la presencia de una serie de otras empresas del sector privado donde hay poco involucramiento. ¿Sabes dónde lo ve, Jorge? En los temas de horas por impuestos. Horas por impuestos ha sido un mecanismo muy, muy, muy positivo que ha permitido además la generación de alianzas o coaliciones, ¿no es cierto?, entre empresas. Cosa que, muy raro, pues Jorge, ¿no? Jorge, Pedro, o sea, yo que vengo del sector privado, pucha, uno habla de la institucionalidad del sector privado, es terrible, el nivel de desconfianza es enorme, cada empresa quiere hacer lo que le parece, ¿no es cierto? Las obras por impuestos han ayudado muchísimo, más bien a unir esfuerzos, ¿no es cierto?, a hacer alianzas. Y esas alianzas lo que nos dicen es, oye, si estamos en una región trabajemos todos juntos, bajo un enfoque común, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que este es un nuevo paradigma del sector empresarial. O sea, tú no puedes sustraerte de la obligación de comprometerte con el desarrollo. No basta con simplemente pagar regalías y canon y hacer un poco de inversión social y tener un entorno enfermo, ¿no es cierto? Es inaceptable. Yo creo que ahí está cambiando el enfoque. Lo que yo veo muchísimo, Jorge, es que los jóvenes talentosos que están entrando a las empresas tienen una visión distinta, donde el tema de valor compartido es la esencia, ¿no es cierto?, y donde lo que vemos es, además, que lo que se busca es realmente que el sector empresarial recupere la confianza de la sociedad sobre la base de que realmente haya una mejor redistribución de los ingresos, ¿no? Es terrible que sigamos hablando que el Perú no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gestión, ¿no es cierto? Felipe. Entonces, como sector empresarial, creo yo, tenemos dos alternativas. Termino ahí, Pedro. Una alternativa es, o sea, nos involucramos para mejorar la gestión, ¿no es cierto?, que es lo que muchos reclaman. Y si no nos queremos involucrar, entonces, en política, bueno, por lo menos involucrémonos en ayudar a que las entidades del Estado, el gobierno regional, el gobierno local, tengan las capacidades necesarias para poder hacer una buena ejecución. Lo que no puede seguir existiendo es que hablemos de esta inequidad social tan grande que hay, que es inaceptable. O sea, uno realmente, a mí me avergüenza como peruano ver que uno va, y no solamente estamos hablando en las zonas marginales, periféricas, si vamos solamente a Lima, este Jorge, o sea, es inaceptable que nosotros nos sigamos, sigamos aceptando, tolerando. Sí, pues, tenemos un problema de gestión y nosotros, como sector empresarial que tiene las herramientas, el talento, la capacidad, sigamos pensando que eso es un problema del gobierno, de un mal gobierno, del Estado. Y ahí es donde yo creo que viene el cambio de paradigma. O sea, nos involucramos de una u otra manera. Pero, por favor, Pedro. Sí, el cambio de paradigma es muy importante y también la asistencia técnica calificada. Por ejemplo, se creó el distrito de Megantoni para evitar los problemas de charate, de mucha corrupción, donde prácticamente el 80% del dinero se perdió. Y estamos hablando de más de un millón de dólares diarios que ha recibido la región Cusco. Megantoni era un piloto. No se les debió dejar solos. Se debió acompañar un grupo de gerentes de primer nivel que asistan a los machiguengas en un desarrollo sostenible. Se les dejó solos. Ha habido una migración de población andina muy fuerte. Y hoy las autoridades de este distrito ya tienen problemas con la justicia. Algunos de ellos. Entonces, creo que es importante acompañar las soluciones. Porque si no, seguimos creando distritos, pero la enfermedad, el cáncer, vuelve de nuevo. Y ese es un tema crítico. Pero ya estamos terminando. Lamentablemente, el tiempo es ingrato. Pero no quería dejar de preguntarte el 90% de los usuarios en hogares y en transporte del gas. Este fenómeno social llamado la masificación que genera un escudo de protección de la economía de los peruanos tiene un rostro limeño, Felipe. ¿Qué hacer para que se corrija ese problema y arequipeños, trujillanos, cusqueños puedan gozar de estos beneficios del gas natural en igualdad de oportunidades que es Lima? Sí, pero totalmente. O sea, el gas natural ha sido, ha tenido un primer crecimiento. Este año celebramos 20 años de la iniciativa de camisilla. Pero eso ha representado principalmente que los pymes, las industrias, los domicilios, los transportistas en Lima y El Callao sean los grandes beneficiarias. Pero todas las regiones del país, con justa razón, exigen que también quieran los beneficios del gas natural. ¿Por qué el gas natural? Porque la energía que producimos al 100% tiene precio regulado. Ya sabemos que esto no ha podido expandirse a las regiones por la falta de infraestructura de ducto. La típica discusión de si es que hay la demanda suficiente para incentivar la infraestructura de ductos o lo que se llama el juego del huevo o la gallina. Lo que está claro es que todos los expertos, Pedro, y tú lo sabes muy bien, han recomendado que lo que tenemos que hacer es el mismo modelo que se hizo en Lima. Esto quiere decir establecer una tarifa única en todas las regiones, una tarifa igual a la de Lima y que de esa manera esto va a permitir incrementar la demanda e incentivar la infraestructura de ductos. Esta propuesta de ley que ya está en el Congreso para aprobación que se llama la tarifa única nivelada tiene que hacerse obviamente con todos los clientes regulados y que tengan que incluir las industrias para que funcione el modelo del subsidio cruzado. Esto quiere decir yo hago un contrato con una empresa grande y con los recursos que obtiene el concesionario por ley está obligado a tener que invertir en infraestructura de ductos sin conexiones domiciliarias. Esto que está en el Congreso, Pedro, es increíble que no se haya aprobado porque es la mejor forma de entrar en el excesivo centralismo. Para que tengan una idea, Jorge, te des una idea, Jorge, hoy una industria PYME, hablemos, una PYME, un taller de carpintería, una panadería, paga 170% más que Lima en gas natural. Una industria entre 40 y 50, un transportista 90% y un hogar entre 120 y 170%. Entonces, definitivamente, tenemos que luchar contra el centralismo. Esta norma está en el Congreso, Pedro. Tiene que ser aprobada hasta 900 milímetros cúbicos, que es la propuesta del gobierno que todos los gremios, todas las instituciones técnicas consideran que es indispensable. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Vencer la oposición de algunas comercializadoras, que es un negocio privado, que se opone. Y lo más increíble es que la norma no la va a excluir, Pedro. Va a permitir una coexistencia de esas energías también. Sin embargo, esa oposición, que es de unos grupos de interés pequeños, está impidiendo que todas las regiones del país gocen del beneficio del gas natural, que es lo que se merece. Felipe, este diálogo va a continuar porque creo que no se han agotado los temas, pero he tratado con Jorge de puntualizarlo, digamos, la primera lista de aspectos críticos. Muchísimas gracias y espero que el Perú, no solo por una cumbre de alto nivel como es la PEC, sino por la gestión, por resultados en beneficio de nuestra gente, hagamos camino al andar. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. por estar en Integrando Perú. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.